Música 9 de la quinta semana de Pascua El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 9 al 11 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Con la metáfora de la vida y los hermientos, Jesús invitaba a permanecer en él para poder dar fruto. Hoy continúa el mismo tema, pero avanza, concretando en qué consiste este permanecer en Cristo. Se trata de permanecer en su amor, cumpliendo sus mandamientos. Se establece una misteriosa y admirable relación triple. La fuente de todo es el Padre. El Padre ama a Jesús y Jesús al Padre. Jesús a su vez ama a los discípulos y estos deben amar a Jesús. Permanecer en su amor, cumpliendo sus mandamientos. Lo mismo que Jesús permanece en el amor al Padre, cumpliendo su voluntad. Y esto lleva a la alegría plena. Que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena, es decir, perfecta. La alegría brota del amor y de la fidelidad con que se guardan en la vida concreta las leyes del amor. Jesús quiere que su propia alegría esté en los discípulos. Uno de los frutos más característicos de la Pascua debe ser la alegría. Y es que la que Jesús quiere para los suyos. Es la misma alegría que llena el corazón de Jesús. Porque se siente amado por el Padre y cuya voluntad está cumpliendo, aunque no sea nada fácil para la salvación del mundo. Ahora nos quiere comunicar esta alegría a nosotros. Esta alegría la sentimos en la medida en que permanecemos en el amor a Jesús, cumpliendo sus mandamientos, siguiendo su estilo de vida. Es como la alegría de los amigos o de los esposos, que muchas veces supone renuncias y sacrificios. O la alegría de una mujer que da a luz, lo hace en el dolor, pero siente una gran alegría insuperable por haber traído una nueva vida al mundo. Uno de los preceptos que tendríamos que cambiar en nuestra vida. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. La vida es el que los mandamientos que Dios nos ha dado, limitan y cortan nuestra libertad. En el pasaje que hemos leído hoy, escuchamos como Jesús dice, Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Es decir, la alegría y la felicidad plena, lo podemos alcanzar solo si cumplimos los mandamientos. Y así, por ejemplo, cuando Dios dice, no robarás, lo que estaba buscando es evitar todos los daños que el robo trae para nosotros y para nuestro prójimo. De tal manera que cuando le hacemos caso y obedecemos sus mandamientos, estamos construyendo nuestra felicidad y nuestra paz interior. De la misma manera que nuestros padres nos cuidan advirtiéndonos de los peligros, advertencias que en ocasiones se convierten en prohibiciones, y con ello nos muestran que nos ama. Así Dios también, al habernos dado los mandamientos, nos ha mostrado que nos ama. Mostrémosle ahora que nosotros le amemos, obedeciendo. La alegría se contagia, al que tiene la transmite a quienes conviven con él. Jesús quiere que sus discípulos vivamos de tal forma que contagiemos alegría. Hay gente que asocia su fe más con la tristeza y el sufrimiento que con la alegría y la felicidad. Mientras no relacionemos nuestro estilo de vivir nuestra fe con alegría, va a ser difícil que contagiemos nuestra fe. Sería un programa genial repensar el cristianismo como un programa, un ideal y un proyecto de alegría. Un proyecto que contagie alegría. Si los jóvenes, por ejemplo, supieran y tuvieran la certeza de que en las parroquias van a encontrar el origen y la fuente de la más sana alegría, sin duda alguna nuestras parroquias tendrían muchos jóvenes y daría gusto ir a participar en el culto. La Pascua que estamos celebrando nos hará crecer en alegría si la celebramos como una sintonía con el amor y la fidelidad del Resucitado. Entonces podremos cantar aleluyas no solo con los labios, sino con el corazón. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre y que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones